Hola a todos, bienvenidos al tutorial número 22 de formación de juegos con Pygame Lo que vamos a hacer en los próximos videos es hacer un ejemplo completo de un juego Por lo menos casi completo, así que vamos a empezar ahora Bueno, como ven tengo una función main En la cual tengo una pantalla, una plantilla vacía, simple, de una pantalla gris Con el evento cerrar Bueno, lo que vamos a hacer ahora es crear una clase para el personaje Vamos a tratar de hacer una onda tipo los juegos que vieron en los videos anteriores Tienen curiosidad Vamos a ponerle player Y va a heredar Acá hay que importar arriba Y va a heredar Va a ser, o sea Pygame.sprite Va a ser un sprite Entonces va a tener todos los métodos y atributos de un sprite Lo que vamos a hacer ahora es Definir el constructor Va a recibir self Vamos a poner que recibe una imagen Y eso es todo por ahora Entonces Self.imagen Va a ser igual a Imagen, o sea Self.imagen va a ser igual a Lo que recibe ahí Y self.rect Va a ser igual a Self.imagen.get Tengo que ir así Y luego En self.rect Punto top Vamos a ponerlo En el 300 200 Y Self.rect Punto Left Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo 200 Y este 300 Y este 300 Bueno Entonces ahora tengo el constructor básico Esta clase también va a tener otros métodos que va a ser Mover Vamos a ponerle Que recibe una velocidad x Y una velocidad y Por ahora no vamos a poner nada Así que vamos a ponerle pass Y va a tener uno que sea update Pass es simplemente para no escribir nada ahora Que no haga nada Si yo borro esto Va a tener problemas de sintaxis tal vez O algo Entonces le pongo pass Y no jode más Bueno y update va a recibir Una superficie Que en este caso va a ser la pantalla Y bueno lo único que va a hacer es Es por ahora Superficie Punto Blit Self.imagen Y self.rect O sea va a pegar en la superficie Que ya le pase La imagen Bueno voy a cerrar esto Vamos a Crear uno Para ver si Hicimos todo bien Primero vamos a sacar una imagen Vamos a ponerle No se Imagen1 Pygame Y voilà Pygame.image.load Y voy a ver si tengo una imagen En la carpeta Esa Vamos a hacer esta Vamos a agarrar Nave Vamos a quedar ahí No, no copiar Yo tengo una nave Así que Vamos a cargar esta Nave Nave.png Bueno y ahora En el main Voy a crear Mi player Así que vamos a poner Player Vamos a ser igual a Player Vamos a ponerle Player1 Si quieren Vamos a ser igual a Un objeto de la clase Player Que va a recibir Imagen1 Que es la imagen Así que Vamos ahora Simplemente A pegarlo En la pantalla Entonces vamos a poner Player1 Punto Update Y acá Le vamos a poner Pantalla Vamos a probarlo A ver Acá Esto es muy demasiado Por eso es lo que está pasando Tengo una pantalla tan chiquita No me acostumbré Bueno ahora si Bueno ahí tenemos La imagen Ahora Porque si trabajamos con clases Para ordenar todo Y que sea todo Más lindo Entonces Vamos ahora Mentira Vamos a hacer En el siguiente tutorial Mejor Vamos a seguir Vamos a hacer El movimiento Para Nuestro Player Que ahora Es un sprite Así que Los veo en el siguiente video Saludos